Hola a todos, gracias por haber venido, creo que es la primera vez que tenemos tanta participación y realmente agradecido el hecho de haber venido y que pasemos una linda noche. Bueno, primero quiero poner un aplauso para todos ustedes, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, no quería dejar pasar, hoy también hay dos chicos de invitados que seguramente se van a incorporar al Rotary, no muy bien, un futuro cercano, Franco y Eliana, ya después vamos a charlar un poquito con ellos. Bueno, vamos a aizar las banderas, invito a Azucena a aizar la bandera Rotaria y a Cachi Ferreira, la bandera Saltenso. Gatito pa' cantarlo de madrugada, gatito pa' cantarlo de madrugada, después del asadito en la guitarreada. No crea que es por vicio, es pa' la garganta. Y a Laura y la vaquita no se me vaya, ni empiece a hacer hoyitos con la alpargata. Peor es un rico muerto que un pobre vivo. Peor es un rico muerto que un pobre vivo. Peor es un rico muerto que un pobre vivo. Gracias.